Tania Mesa, titular de Cultura, comentó que la reunión que sostuvo ella y el gobernador Julio Menchaca con Diego Prieto, director nacional del Instituto Nacional de Antropología, y Osvaldo Esterpone, recién nombrado delegado estatal, fue para acordar los proyectos que van a trabajar en conjunto. Mencionó que tanto el Estado como la Federación pondrán recursos para algunas zonas arqueológicas y destacó que en lo que va del año la entidad logró dos declaratorias, la zona de monumentos de Huichapan y la de Guapalcalco, esta tras 25 de lucha. Afirmó que uno de los trabajos se hará en Tula. En este caso, el INAH tiene al corriente y avanzado los estudios de qué se necesita hacer e invertir, mientras que en Guapalcalco recién se le denominó zona de monumentos y hay mucho que empezar. Respecto a la zona de Tula, Álvarez precisó que trabajan en la reapertura del Museo Jorge Acosta, además de 106 hectáreas, solo 10 permanecen abiertas al público y el proyecto contempla la ampliación de Tula Chico, por lo que trabajan en una propuesta de recorrido, museografía y demás aspectos.